Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul en donde el Chelsea empata 2-2 de visita frente al Brentford. Ya decía en mi previa, lo que yo más quería era que el Chelsea no perdiera. Hoy el Chelsea no pierde, pero podemos estar de acuerdo que el Chelsea pudo dar mucho más. Empezamos en la primera mitad. ¿Qué pasa? El Chelsea le costó mucho trabajo generar y aprovechar oportunidades de peligro, pero consigue anotar el gol que nos pondría en ventaja en la primera mitad. A partir de ese gol, que le costó bastante trabajo al equipo anotarlo, el Brentford se empieza a preocupar un poco más, empieza a sentir más presión. No puede salir, el Chelsea acorrala perfectamente al Brentford y tenemos un Chelsea que lo dominó después del primer gol en toda la primera mitad. Teníamos un Moisés Caicedo, un Enzo Fernández que se encargaba de filtrar los balones, Moisés recuperaba y Conor Gallagher era el encargado de ganar los rebotes, de meter presión para que el Brentford se equivocara. ¿Y qué pasó después? Tenemos que, no sé qué le dijo Mauricio Pochettino a su equipo en la segunda mitad, que le dimos vida a través de nuestros propios errores a un Brentford que estaba totalmente acorralado. El partido termina en empate, pero sin problemas. El Brentford pudo habernos liquidado porque no sabíamos qué estábamos haciendo. Hoy es el cumpleaños de Mauricio Pochettino y quizá no puede celebrar como a él le gusta. El Chelsea empata y vamos a ver con qué salió hoy Mauricio Pochettino porque... Ah, no sé, es un mal sabor de boca, ¿saben? Porque el Chelsea tuvo todo, todo para seguir haciendo lo que venía trabajando en la primera mitad y no pudimos hacer prácticamente nada, ya hablaremos de esto más adelante. Empezamos en la portería con Petrovic. Estaba la duda entre si iba a jugar Robert Sánchez o iba a ser Petrovic. Petrovic parece que se queda con el puesto de titular por ahora, pero hoy sí era su momento para decir, ¿saben qué? Yo soy el mejor portero que tiene el equipo en este momento. Doy mucha confianza y hoy yo creo que sí dejó mucho que desear. Pudo haber hecho más al momento de los goles, al gritarle a sus compañeros en la defensa, salir a atajar o a tratar de ganar por arriba las jugadas de peligro del equipo rival. Tenemos la gran novedad que hoy vimos una línea de tres. Salimos con Trevor Chalova, Axel Di Sassi y también estuvo Levi Colwell. No me gusta lo que vi de Trevor Chalova. Axel Di Sassi es el defensa central más bipolar de toda la Premier League. Te comete errores, le regala balones al equipo rival, no se comunica bien, entra flojito a las jugadas y te mete un gol que nos daba el empate el día de hoy. Tenemos un malo gusto que al momento de atacar lo hace de maravilla. O sea, sube muy bien por la banda, gana por velocidad y da centros magníficos como hoy se lo dio esa asistencia a Nicholas Jackson. Pero al momento de defender, sobre todo en jugadas aéreas, en jugadas donde tiene que marcar un hombre que para que no le gana la espalda es bastante mediocre. Puede mejorar bastante, sí, pero no podemos estar cometiendo tantos errores defensivos y que malo gusto lo siga cometiendo error tras error, que te puede generar ciertas jugadas de una brillante colaboración con sus compañeros y centros precisos y muy buenos, sí. Pero todo ese trabajo queda a veces olvidado por ciertos errores al momento de defender. Del otro lado tenemos un Ben Chilwell que para mí no tiene madera de capitán. Para mí este equipo se ve muy, muy tibio con él como capitán y queda mucho, o por lo menos a mí me parece que puede dar mucho más. En el medio campo, ¿qué vimos? Estuvo, ya habíamos comentado, Moisés Caicedo, que al ser una línea de tres hubo momentos en donde lo veía un poco más adelantado. No tanto como nos gustaría verlo, pero al momento de defender lo hacía prácticamente perfecto, le ganaba a todos, ganaba todos sus duelos y pues no le podemos pedir mucho más, sobre todo que es un Moisés Caicedo que no ha tenido descanso. Enzo Fernández sí salió de cambio por ahí del minuto 60 y tanto, 70 y entró Mudrik. Un Enzo que en la primera mitad del equipo estaba jugando bastante bien. Enzo Fernández que se encargaba de filtrar balones, izquierda, derecha, por en medio. Hacía todo lo que habíamos visto de un Enzo Fernández que daba pases largos. Lo volvimos a ver, sin duda fue un muy buen primer tiempo para él, pero el equipo se cayó anímicamente para la segunda mitad. No estuvo Raheem Sterling porque Mauricio Pochettino dijo que Raheem Sterling estaba un poco enfermo en los últimos días e incluso había perdido algunos cuantos kilos de peso. Luego entró de cambio y ya sabemos en qué terminó este empate. Seguimos en el ataque, un Cole Palmer que hoy sí, hoy Cole Palmer me debe mucho, o sea, deja mucho que desear. Hoy Malogusto puede haberse ido con dos asistencias y Cole Palmer falla una oportunidad bastante clara que ni siquiera va a portería y después tiene otras oportunidades para rematar a portería y lo hace con tiros bastante débiles. Tenemos en el segundo gol, Cole Palmer es el encargado de darle la asistencia a Axel Di Sassi. Colabora en ese gol, claro, pero tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene. Parece que el mejor momento de Cole Palmer ya pasó y ya lo vimos. Y ahora o el equipo, la mentalidad colectiva se le pegó a Cole Palmer y el Cole Palmer del Manchester City se ha transformado al 100% en el Cole Palmer del Chelsea donde el equipo es muy irregular. Veremos qué pasa en el siguiente partido que será dentro de una semana porque sin duda merecemos este descanso. Y en el ataque un Nikola Jackson que en la primera mitad el Chelsea generaba muy poco y todo eso que generaba o lograba generar el equipo de manera colectiva era desperdiciado por Nikola Jackson con tiros horribles. Él mismo se trababa con el balón, tomaba malas decisiones, todo hacía mal. Incluso en el primer gol, en el gol que mete él con el centro de mal gusto era más difícil anotar eso que las jugadas que había fallado anteriormente. Cómo lo hace no tengo idea, pero no podemos depender de un jugador que es tan irregular que no nos puede dar confianza en el ataque. Entonces, ¿qué está pasando? Con este 11 salió Mauricio Pochettino. No sé si la línea de 3 esté para quedarse o simplemente fue para darle descanso a ciertos jugadores de ataque. No sé, lo comentaremos en otro video porque aquí ¿cuál fue mi problema? Yo ya dije que no quería que el Chelsea perdiera. Se consigue el objetivo. Si eso parece que eso es ahora nuestro estándar. Pero a ver, cuando tienes un equipo en donde el delantero falla mucho pues puedes decir, oye, si no hubiera sido por el delantero hubiéramos generado más peligro, hubiéramos anotado más goles y hubiéramos ganado el partido. Pero cuando tienes que tu delantero como Nicholas Jackson comete errores, cuando el propio Cole Palmer comete errores, cuando Malogusto comete errores, cuando Petrovic comete errores, cuando Axel Disassi comete errores, cuando Ben Chilwell comete errores, cuando todo el equipo comete errores simples, cuando el equipo se ve de una manera tibia, cuando el equipo no tiene la mentalidad adecuada para enfrentarse a un equipo que sí nos cuesta mucho trabajo, pero que venía perdiendo seis partidos en los últimos meses, llevaba una victoria en seis partidos y ahora a nosotros nos toca regalarle puntos. Entonces es que hay algo más allá que no estamos viendo. Y lo vuelvo a repetir, si Nicholas Jackson hubiera sido el único que cometiera errores, podríamos decir que el trabajo de Mauricio Pochettino estuvo aceptable. Pero cuando todo tu equipo comete errores, cuando todo el equipo se ve tibio, cuando todo el equipo no tiene la actitud necesaria, para mí hay ciertas cosas que se tienen que cambiar y el mayor responsable, al menos yo lo veo así, es Mauricio Pochettino. Si Mauricio Pochettino no tiene la actitud ganadora, la mentalidad ganadora, ¿cómo se la va a transferir a este grupo de jugadores jóvenes con una mentalidad relativamente débil? ¿Qué tiene que pasar? ¿Va a pasar algo en esta temporada? No lo sé, la verdad ya no tengo tantas expectativas. Yo creo que a partir de este empate dejamos ir puntos importantes porque nuestros rivales directos perdieron puntos. Entonces nos tendremos que concentrar en lo que pase con la FA Cup. E incluso aquí lo más triste es que de verdad quiero que Mauricio Pochettino triunfe en el Chelsea. Él ya, yo lo he dicho abiertamente, no es un entrenador que me agrade al 100%, pero prefiero que al equipo le vaya bien con lo que tenemos a estar esperando a que tal entrenador esté disponible si quiere venir a esperar ciertos fichajes para que este equipo empiece a funcionar y este equipo no está funcionando. ¿Qué más quisiera yo? Que con todo lo que tenemos el equipo salga hacia adelante. Pero hoy, cuando en el momento en el que vamos perdiendo 2 a 1 con un gol de chilena, la afición, el público que hizo el viaje dentro de Londres, pero que pagó su ticket para estar y ver a su equipo, toda la afición, los hinchas del Chelsea empezaron a cantar que ya no quieren a Mauricio Pochettino, que la directiva está haciendo un trabajo fatal. Y repito, no le podemos echar toda la culpa a Mauricio Pochettino si tenemos jugadores tan jóvenes con una mentalidad no tan a la altura del equipo. ¿Quién se encargó de traer a Mauricio Pochettino? ¿Quién se encargó de traer a estos jugadores? ¿Quién se encargó de traer a nuestros directores deportivos que tomaron todas estas decisiones? Pues es la propia directiva. Todd Dowley solamente es la cara de Clear Lake Capital. Hay gente más atrás que no da su cara, que es lo que realmente toma las decisiones. Una de ellas que sí da la cara es Bektadeg Bali, pero hay muchos nombres que son los encargados de dirigir este negocio. No sé, yo creo que a Mauricio Pochettino ya no quiere estar en el Chelsea para la siguiente temporada si no le van a dar lo que él quiere. Y él sabía que no le iban a dar lo que Mauricio quería, si no van a traer a los jugadores que la directiva cree más convenientes. ¿Qué estándares tiene la directiva para considerar que estos jugadores son convenientes? Pues el tema de la edad, el tema de que no cobran tanto, el tema de que el talento ahí está. Pero la mentalidad no se puede medir con data, ¿saben? Bueno, es muy diferente el ambiente que se vive en Premier League a lo que se vive en la Liga Francesa, a lo que se vive a la Liga de Ucrania, a la Liga de diferentes países, porque la Premier League es el máximo nivel de exigencia. ¿Qué va a pasar con Mauricio Pochettino? La verdad, ya no lo sé, está el tema del delantero de Víctor Ocimén, pero ¿qué creen? Víctor Ocimén va a cobrar más que Rahim Sterling, y el Chelsea quiere deshacerse de Rahim Sterling por el salario que cobra, cobra el doble de lo que cobra Moisés Caicedo. Entonces, ¿vamos a traer, creen ustedes que la directiva va a traer a un jugador que va a cobrar más que cualquier jugador que tenemos actualmente para que rompa la escala salarial? Yo creo que no. Y aunque Víctor Ocimén tenga muchas ganas de venir, tendríamos que convencerlo para que baje o para no subirle el salario tanto y creen que el Arsenal no le puede dar un mejor salario, un Arsenal que está peleando por la Premier League. Está un panorama muy complicado y creo que lo mejor para todos nosotros sería tomarnos un pequeño descanso, concentrarnos en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestro trabajo y disfrutar este fin de semana que es un día soleado. Entonces, muchísimas gracias de verdad por ver este video. No creo subir video en esta semana, yo sí quiero estar de lleno en el descanso de no ver al Chelsea, porque la verdad es muy complicado ver en lo que este Chelsea se está convirtiendo. Subiré video a no ser si pasa algo muy importante, si pasa algo con Mauricio Pochettino, si se anuncia algún fichaje. Pues entonces nos estaremos viendo en la semana y si no, pues nos vemos hasta la próxima semana, el sábado para la previa del Chelsea frente al Newcastle, que hoy el Newcastle le ganó al Wolverhampton y nosotros no le pudimos ganar al Wolverhampton, así que el panorama se ve muy complicado. Déjenme en los comentarios qué opinan, cómo vieron el partido, les gustó, no les gustó, el Chelsea mereció más, al Chelsea nos ayudó el sol para molestar al portero rival en el gol de Axel Di Sassi y también a nosotros nos salvó el poste un par de ocasiones. Muchísimas gracias por ver este video, suscríbanse, comenten, denle like, sigan en Twitter y nos vemos pronto para otro video más. Adiós.